En mi música está todo, esta costa, esta sierra, esta selva, está mi barrio. Lo lindo creo que de ese país es eso, en su diversidad, le da al visitante la opción de escoger. Nos enfocamos bastante en la cumbia selvática, psicodélica. Un sonido moderno de Lima, que es como la capital centralizada donde está toda esta gente. La maravilla también en los Andes es la cantidad de música que ellos hacen. Entonces es un intercambio al final de cuentas. La riqueza musical en el Perú está en su diversidad. El eco de los Andes, la Amazonía, el susurro del mar y el fragor de la ciudad se reúnen para forjar una melodía única en el mundo. La música del Perú. 3.000 fiestas populares al año y 195 danzas típicas hacen del Perú un lugar ideal para escuchar ritmos originales y contagiosos. Y hay un artista que sabe ejecutar más de 25 instrumentos para congregar en su música la mística de su tierra. Creo que el hecho de, de pronto, aprovechar nuestra diversidad y nuestro mestizaje hace que el Perú se convierta en una potencia cultural. Soy Lucho Quequesana, soy músico, soy compositor. Un país se vuelve fuerte cuando todos sus habitantes se reconocen en el otro. Cuando uno asume su mestizaje, se empieza a ver que toda esa diversidad te pertenece y la aprovechas. Yo me enamoré de la música a primera vista y después cuando empiezo a conocer todo lo que tenemos de historia atrás es un romance eterno. Todo me está llegando perfecto. Toca un poco, por favor. ¿Llega? Sí. Buenazo. Gracias al Perú es que no solamente puedo vivir contento con lo que me gusta hacer, sino que al mismo tiempo abrazo esa música de la cual estoy enamorado y digo, qué linda que eres, ¿no? Todo empieza a los 11 años. Nos vamos a vivir a los Andes centrales de Perú, a una ciudad que se llama Huancayo. Me imagino que en muchos de los colegios en Latinoamérica suena el recreo y todos quieren salir a jugar fútbol. Lo que pasaba en este colegio en Huancayo era que los chicos salían a tocar la zampoña. Cuando estos chicos me enseñan a tocar como jugando, para mí se abrió una puerta alucinante y así es como yo concibo la música. Yo descubro la música y los ritmos peruanos y todo y estaba desesperado por salir a decir, esto es una maravilla, por favor. No solamente escúchenla, sino toquenla. La riqueza musical en el Perú está en su diversidad. Justamente el tener esa diversidad en la música, en la comida, en las danzas, en absolutamente todo lo que da el Perú. Creo que ahí es donde el Perú ha empezado a convertirse en esta potencia cultural, ¿no? Si vienes a Perú hay algo que tú tienes que conocer de todas maneras, que es la selva. Eres tú como ser humano con ese monstruo verde que te abraza de una manera alucinante, con una sinfonía de sonidos y de pájaros y de naturaleza que muy pocas veces vas a poder experimentar en tu vida. El peruano es muy difícil que esté lejos de su música. Ve un cajón y por más que no lo sepa tocar se quiere sentar, porque sabe que donde hay un cajón va a haber familia. Barranco es histórico y al mismo tiempo es el barrio donde viven muchos artistas. Cuando uno empieza a tocar, lo más difícil es que alguien te abra la puerta para tocar tus temas, que no los conoce nadie. Pero en Barranco siempre va a haber un bar que te va a abrir las puertas y te va a decir ven y a partir de ahí empiezas una carrera. En el mercado, el mercado es una sinfonía de sonidos especiales, siempre hay un instrumento y alguien que se vacila. Así que vamos a ver si encontramos uno por ahí. Maestros, en los paredes. Oye, oye, ese cajóncito que está acá. Ese cajóncito para todos los músicos que vengan. Igual siempre hay gente que lo toca acá. Siempre, siempre. Vamos a buscar a alguien. Mira, ahí está mi hermano Mateo Bonora. Hola. Mi hermano del alma. Mi hermano padre, hermanito. ¿La conoces en el cajón o no? Alguito. Alguito. ¿Probamos un poco? A ver qué sale, ya. Mateo, mira, vamos a tocar un festejo que la base es recontra fácil. Yo no como rocoto. Yo no como rocoto. Eso. Yo no como rocoto. A ese yo no como rocoto le vas a sumar sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. En la parte de arriba. Yo no como rocoto, sí señor. Ahora métele el cuerpo. Claro, ya está. Dicen por ahí que los músicos peruanos son uno de los músicos más versátiles del mundo. Para nosotros es tan normal ser mestizos e influenciados que de pronto en la música también es normal poder tocar varias cosas y mezclarla. En mi música está todo. Esta costa, esta sierra, esta selva, está mi barrio. Todo lo que yo pueda haber escuchado durante toda mi vida está narrado en mis composiciones. Ahora, esas yo te las entrego y lo que te digo es, súmale tu vida a esta pequeña historia. Yo tengo una deuda con mi país. Yo siento que el Perú me ha dado exactamente lo que soy. Creo que el hecho de componer con sonidos de mi país es una manera también de decirte, mira, te invito al Perú. Es muy difícil que tú encuentres a alguien que no esté orgulloso del Perú, que no diga que el Perú es lo máximo, que no diga que la comida es increíble y que no diga que la música peruana es espectacular. Sea con instrumentos autóctonos o con técnicas modernas, el ritmo de la música peruana hoy hace vibrar al mundo. Pero un reconocido pianista que vive en Alemania y se ha presentado en más de 50 países disfruta de volver al Perú para reencontrarse con su inspiración musical. Amplio como el mestizaje que le ha dado vida, el Perú posee un repertorio espectacular que puede pasar de lo autóctono a lo clásico con naturalidad. Y el país entero funciona como una orquesta afinada cuando se dispone a recibir al mejor pianista de su historia. Como el peruano comprometido también con la cultura de su país, hay tanto talento aquí, y no solo en la música, sino en otras áreas. Mi nombre es Juan José Chiquisengo y soy músico y pianista. En este territorio hay, desde un desierto absoluto, hasta la Amazonía más virgen. Desde las cordilleras de los Andes al mar. El orgullo radica en esa gran historia de milenios. Machi Piso es solo la punta del iceberg. Han habido culturas de hace 5.000 años y se siguen descubriendo culturas. Yo abandoné mi país de muy muchacho. Pude mantener las raíces y estoy contento de haberlas mantenido. Esta calle trae siempre muchos recuerdos de lo que uno pasó con los amigos. Por aquí estoy cruzando esta zona de mi infancia, que es el centro histórico de Lima. El conservatorio estaba muy cerca de aquí. Era de venir todos los días del colegio y venir aquí a terminar la clase de música desde los nueve años, más o menos. Uno está caminando por el centro de Lima. Me encuentro aquí con primero un gran amigo. Uno es el fundador de la red de orquestas juveniles infantiles del Perú. Wilfredo el maestro, Wilfredo Tarazano maestro, en todo sentido. Una sorpresa. Y poco sé, aparte de ser un amigo a quien admiramos todos. Es una persona muy solidaria. Es como una meta, ¿no? De que cada uno en su especialidad quisiera ser un Juan José. Con un grupo de amigos creamos este proyecto de lo que llamamos una travesía musical por los Andes. de ir con una camioneta tocando conciertos, dando clases didácticas y, claro, una serie de anécdotas maravillosas, ¿no? De no encontrar electricidad y terminar, pues, bailando guayno con la gente del pueblo hasta que llegue la electricidad. La maravilla también en los Andes es la cantidad de música que ellos hacen. Entonces, es un intercambio, al final de cuentas. La decisión fue al comienzo de mis padres de inscribirme en el Conservatorio Nacional. Cuando un profesor les dijo el más muchacho tiene ciertas condiciones, entonces me inscribieron. Estamos justo ahorita en la sede donde yo estudié. Aquí a veces me quedaba a dormir, escondido. Sí, había un sofá por ahí, entonces a estudiar, porque en mi casa había un piano viejísimo. Tenía 14 años. Toqué un poco de una pieza de Beethoven, que fue mi debut, y luego un concierto de Rachmaninoff, que toqué también aquí. Es corazón que explotaba de emoción, por un lado, como la primera vez, como el primer enamoramiento, igualitito. Creo que es el arte de la vida, al final tratar de no perder esa experiencia virginal como si fuera la primera y la última vez. Hola, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, qué gusto tenerte por acá. La alegría y la nostalgia, ambas cosas. Para todos los maestros acá en el conservatorio es un gran orgullo ver que nuestros alumnos a que les dimos las primeras clases salgan adelante, tengan éxito. Cada año que vengo, ya son más de 20, 25 años, de trabajar con estudiantes, de ver nuevos talentos que surgen. Muy contento de haberlo hecho y haber mantenido el vínculo también con las nuevas generaciones. Tuve la suerte de que mi origen no es la música clásica, sino la música popular. O sea, yo nací de oído, de oreja. Y eso no lo he perdido si no lo mantengo allá donde vivo ahora en Alemania. Y los europeos se quedan maravillados, por ejemplo, del ritmo del landó peruano. El landó peruano dice, ¿qué es esto? Una cosa mágica. Regresando cada año al Perú, siempre me encuentro pues con esta cantidad de lugares hermosos, bellos, que invitan a estar aquí un buen tiempo para descubrir una gran riqueza, una enorme riqueza geográfica de paisajes, de gente, de naturalezas. Como cuestión personal, obviamente un lugar como un idilio de cargar energías, buena energía. Y aparte, como una cosa muy personal que aquí a unos metros es donde yo venía a entrenar todos los días en cada viaje con ese maestro de Kung Fu y de Tai Chi. Cuando he venido a dar conciertos, era un lugar excelente para focalizarme, para luego ir a un escenario de conciertos y tocar frente a mil o dos mil personas. Ese sonido que crea el mar creo que también la relaja de una manera, yo diría que hasta limpia, hasta puede, hasta en un tipo de terapia, así simplemente por estar aquí. Lo lindo creo que de ese país es eso, en su diversidad le da al visitante la opción de escoger. El Perú tiene muchísimo que ofrecer y en ese sentido la gente creo que se puede aquí tener una experiencia muy linda. Cada acorde de este reconocido concertista se corresponde con el ritmo que los peruanos aplican en las labores de su vida cotidiana. Y en la ciudad hay dos jóvenes que fusionan música electrónica, cadencia selvática y psicodelia local para acompañar con frescura el andar incesante de su país. El amplio abanico de la música peruana no se agota en géneros tradicionales como el huayno, la marinera o el vals criollo. Existe uno más latente, la cumbia. Y en Lima, un dúo despliega un espectáculo audiovisual que hace bailar al mundo con un compás profundo y tropical rociado con modernos elementos acústicos. Lo que hacemos es música peruana o latinoamericana con elementos y con técnicas de música electrónica. Al principio del proyecto vivimos como acá a tres cuadras, este era nuestro barrio. De hecho, por acá están la mayoría de discotecas en Lima y lugares donde tocamos. No es cumbia, no es salsa, no es nada, es una mezcla de todo junto y tiene mucho electrónica. Entonces, si eres del lado electrónico quizá lo agarras un poco más rápido o quizá no también, porque lo escuchas muy tropical y no sabes qué está pasando. Entonces, a veces la gente se demora un poco en agarrarlo afuera, pero después de, no sé, 15 minutos ya están todos metidos ahí bailando. Dengue es un proyecto que ha nacido de frente en la época del internet. me acuerdo la primera vez que hicimos un tema lo hicimos en la mañana y en la noche ya teníamos amigos en otros países que lo estaban tocando en fiestas. Eso no pasaba hace años, eso era imposible. Entonces, esa es una herramienta súper valiosa para nosotros. ¿Qué has traído? A ver, acá traigo algunas cosas. Bueno, yo traigo estas máscaras, pero también he traído papeles. Igual deberíamos terminar estas. La cosa es que sean incómodas para ponerse. No, es que hay que ponerle algo acá, yo pienso. Las máscaras las usamos desde el primer día en realidad que empezamos a tocar. La máscara hace que te sueltes, de hecho, eso también es importante. Cuando tu música es solamente digital, la gente no tiende a sentirla como cálida o parte de algo. Nosotros aplicamos ese elemento cálido del sampleo acústico en nuestros temas para poder lograr eso. Nos enfocamos bastante en la cumbia selvática, psicodélica, pero también está la chicha y también está el afroperuano. Un sonido moderno de Lima, que es como la capital centralizada donde está toda esta gente. En la actualidad la música peruana está súper bien, yo pienso que está en su vida, se está solidificando. Se está creando cosas únicas de aquí, que están mezcladas con influencias que tenemos acá y eso me parece que es algo que se mira mucho desde afuera. Pero es un país así lindo, maravilloso, lleno de cosas increíbles por todos lados. Yo creo que los principales atractivos de Perú podrían ser, número uno, la comida, número dos, los paisajes, después me parece que la música también y esas son para mí las tres cosas que habría que rescatar de Perú. Es un momento muy bueno para estar aquí y para tocar aquí. La gente está muy abierta a cosas nuevas, algo que ha evolucionado mucho y de hecho a futuro veo que va a seguir creciendo y espero que sea un punto de viaje para la gente que quiere venir a escuchar cosas nuevas. El conocimiento y la difusión de la música peruana crecen día a día gracias a la alegría de sus ritmos, la habilidad de sus intérpretes y el talento de sus compositores. El mestizaje de ritmos diversos crea un milagro musical que transforma al país en una fiesta única. El Perú sube su volumen cada vez más. Hay una gran riqueza, una explosión de creatividad rica y linda de ver. Pero no es muy ingenioso, ¿no? Siempre se los arregla como sea para sobresalir o para ser mejor. De repente el rasgo que para mí más define al peruano es que es súper creativo. Puede seguir encauzándose dentro de todo este crecimiento que ha habido en los últimos 20 años en el país. Perú es creativo. Si esta música ayuda a conocer mi país, ¿qué más le puedo pedir a la vida?